Vamos, todo listo, todo preparado en esta producción de torneos en boxeo de primera a casi 30 años. ¡Fondo! ¡Argentino! ¡Ligero! ¡A boxear! El bandido de negro salió con todo. Danev, zurdo de azul, lo recibió en la corrida del inicio. Sobran nervios de antemano. Hay que pelear de local defendiendo el título ante tanta expectativa. Está metiendo presión desde el arranque del bandido. Número 4 de la categoría. Quien ya le ganó al hermano de Claudio Danev, a Jesús. Le ganó por puntos en 6 asaltos en fallo dividido. Hasta aquí un verdugo de la familia. ¡Derecha y a la lona! ¡Derecha y a la lona! ¡La metió! ¡La metió el local! ¡La metió el chavito! ¡Bamboleante quedó! ¡El bandido guarda que quema bandido! ¡Va a buscar el local! ¡Lo tiene! ¡Va a buscar el local! ¡Lo tiene! ¡Lo levanta todo Cañuelas! ¡Lo levanta todo Cañuelas! ¡Está a punto! ¡Veremos si está recuperado el bandido! ¡Fantasmagórica! ¡Mano ascendente! ¡Busca el clinch! ¡El bandido no está bien! ¡No aguantó el primer golpe serio de Danev! ¡Gerardo Pérez! ¡Primera defensa del título! ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Grita el pueblo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cañuelas! ¡Tierra de oportunidades, bandido! ¡Derecha y zurga! ¡Otra derecha del Chaito! ¡Está certero! ¡Está justo! ¡Está picante! ¡Está explosivo! ¡Está en su noche, parece! ¡Ya ganó Jesús, su hermano! ¡Busca la definición! ¡Queda un minuto! ¡Se le mueve el piso al bandido! ¡Le han prendido el samba al bandido! ¡Es una locura el lugar! ¡Todos de pie! ¡En boxeo de primera! ¡Vota! ¡Participa! ¡Scanea! ¡A ver si llega a ser la tarjeta de la gente! ¡Está picante el Chaito! ¡Busca la definición! ¡Qué mal arriba con la derecha! ¡Qué mal arriba con la zurda! ¡Entró en terreno de supervivencia la peleda para el bandido! ¡Otra derecha! ¡Adorece réplica del bandido! ¡Le cuesta Pérez! ¡Ahora sí metió una linda derecha de rebato! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Dice Zaragoza! ¡Cruzó el zurdo! ¡Mano de afuera! ¡Le queda lejísimo Pérez a Adanef! ¡Se acabó la vuelta de uno! ¡Explosiva! Bien por Claudio Adanef en esta primera vuelta Gerardo Pérez está sintiendo la pelea desde el inicio ¡Ya estamos en la segunda vuelta! ¡Y acompañamos el relato de Martín Perasso! ¡Vibra Cañuelas! ¡En el arranque de la vuelta dos! ¡Ya hubo caída! ¡Es el fondo de la noche! ¡Hay un título en juego! ¡El argentino ligero! ¡De Negro Pérez! ¡De azul! ¡Danef! ¡Está muy preciso Danéf! ¡Casi todo lo que tira Charito llega! ¡Está curado Pérez! ¡Metiendo una presión que por ahora es estéril! ¡Se para Zaragoza! Es que en Zaragoza le tiene miedo a la cabeza en punta de Pérez ¡Ahora Danéf trabaja para sorprenderlo Pérez! En cuanto el salteño va hacia adelante ¡El bandido y sus mañas! ¡El Chaito y la precisión! ¡La gente detiene el Club Juventud Unida de Cañuelas! Somos boxeos de primera de madrugada ¡Pero con este calor en el ring! ¡Que no nos deja dormir! ¡Que nos tiene con los ojos bien abiertos! ¡En vivo por Pace Sports! ¡Buena combinación! ¡Zurda arriba salió! ¡Con una zurda también! ¡Pérez! ¡Lo que larga Danéf llega! ¡Arrincó una chica y tira Pérez! ¡Sale Danéf con la izquierda arriba! ¡Sigue haciendo más daño Danéf! ¡Tirando en la misma proporción que el retador al título nacional! ¡Sigue siendo el que está gestando una nueva diferencia! ¡Cada movimiento del bandido acarrea un esfuerzo extra! ¡Para achicar, para llegar! ¡Para meter presión, para meter fuego! ¡Ahí está Pérez! ¡Ahí está el bandido! ¡No lo saca Danéf! ¡Que no pierde la forma! ¡Que no pisa el palito! ¡Que no se mete en la trampera del bandido! ¡Que mantiene! ¡Su esquema de pelea! ¡Que lo hizo desgastar a Pérez! ¡Y lo va a buscar a fondo ahora! ¡Le pican las manos al bandido! ¡Se levanta Cañuelas! ¡Guarda que quema bandido! ¡Guarda que quema! ¡Se acaba la vuelta a dos! ¡Señoras y señores! ¡Se viene la tercera vuelta! ¡Estamos en el Club Juventud Unida de Cañones! ¡Casano Gioqui en el rincón de Pérez! ¡El Pingo Adrián! ¡En el rincón de Danéf! ¡A boxear! ¡Zurdo el local! ¡El más alto el de azul! ¡Diestro el visitante! ¡El más bajo de negro! ¡La tarjeta de Sergio lo tiene el rival del pantalón azul! ¡Somos boxeos de primera! ¡Veinte diecisiete! ¡Esta es la tarjeta de la gente! ¡Veinte diecisiete también! ¡Zaragosa de mucha participación para parar las embestidas de Pérez! ¡Afuera la banda de Pérez gritando en la vereda! ¡Lo mantiene a raya Danéf! ¡Quema abajo Pérez! ¡Tira el cuerpo sin potencia! ¡Mete a la izquierda Danéf! ¡Lo llama a boxear el bandido! ¡Se levanta el pueblo de Cañuelas! ¡Quieren ver al bandido en la lona! ¡Bueno ascendente de mano izquierda de Danéf! ¡Al cuerpo quema Pérez! ¡Arriba quema Danéf! ¡Qué lindo áper de mano izquierda! ¡Lo aguantó Stolto Pérez! ¡Mantiene la claridad Claudio Danéf! ¡Sigue siendo el más punzante! ¡Zaragosa que le dice basta! ¡Al salteño Gerardo Pérez! ¡Al filo del punto menos anda Pérez! ¡Qué bonito áper de mano izquierda con una derecha en cross! ¡Siente el andar de Danéf Pérez! ¡Lo va deglutiendo! ¡Lo va consumiendo! ¡Lo va degastando! ¡Empieza a tener poco resto el bandido! ¡El que entró con el sombrero de Budi! ¡El que se está quedando sin piernas! ¡El que de arrebato saca Ibuna! ¡Qué otra mano! ¡Vuelta 3 de 10! ¡El número 4 del ranking! ¡Pérez! ¡El campeón argentino Danéf! ¡En una pelea que está a la altura de la noche! ¡1, 2, 3 golpes consecutivos de Danéf! ¡Gran capacidad para meter la descarga Danéf! ¡No tiene obstáculos! ¡Y reparte abajo y reparte arriba! ¡Y Pérez empieza a llegar tarde en el bloqueo! ¡En la guardia cerrada! ¡Suenan las maderas del denkeeper! ¡En el epílogo de la vuelta 3 lo quiere cerrar Danéf! ¡Se acabó la tercera! ¡Campanazo! ¡Y ya estamos en un nuevo asalto! La nariz de Pérez ya muestra una cicatriz, una herida fea. Arranca la vuelta número 4. Los ascendentes de mano izquierda, Danéf, han sido un martirio para el bandido. que es guapo, pero ha recibido mucho paso lateral de Danés para hacerlo, pagar a Pérez que va con la cabeza permanentemente, Zaragoza tiene que atender este detalle, en el primer minuto de cada vuelta Pérez mete una presión improductiva pero presiona al fin, está seguro el local, confía en sus cualidades boxísticas, en su plan de pelea, no le alcanza con acortar a Gerardo Pérez, no logra perturbarlo, dañarlo a Danés, está preparando la zurda con el dedo en el gatillo, Danés, se le va Luma Pérez, el bandido con sangre en la nariz, el chaito con el dedo en el gatillo, 1-21-18, somos boxeos de primera, como desde hace casi 30 años, en cada rin de la Argentina, en cada rin del mundo, ahí su cuerpo a la derecha de Pérez, arriba a la izquierda de Danés, otra derecha de Danés. Danés tuvo un parate importante en el boxeo, tras combatir con el cordobés Agustín Gervaldo Kucharsky, una lesión seria en su ojo, logró recuperarse y aquí está, con el cinturón de campeón nacional. Y ahí quiere refrendar, mantener, defender el cinturón ante su gente, sueltito, sueltito, después de aquella victoria ante de León, 25, dice el cronómetro, 20 ahora, bajó un ritmo la pelea, bajó un cambio, hace mucho calor sobre Cañuelas, abajo del rin, se terminó la cuarta, cuando ya nos vamos a meter en el quinto asalto. Ya estamos, querido Martín Perazo. A boxear, vuelta 5, habrá recobrado confianza Pérez, cambiará el camino de la pelea, lo va a buscar Pérez, tratando de encontrar una mano, se calca el comienzo de cada vuelta, la presión de Pérez, Danes que lo lleva a la mitad del rin, y en cuanto, pierde energía Pérez, acelera Danes. los bombos en la vereda, es la barra del bandido, que no pudo entrar, por el aforo completo, por las entradas agotadas. y pegue, y pegue, y pegue Claudio Pérez, eso grita la gente, por el hombre de pantalón azul, el que quiere pegar es el Chaito, el que quiere devolver es Pérez, lo lleva contra la soga Pérez, sale arriba con una mano Danes, trabaja bien sobre la zona hepática Danes, castiga Pérez a lo que salga, cayó, producto del cansancio Pérez. Preparen la lona de Cañuelas, físicos cansados, una mano plena que manda la lona, lindo ápar de mano derecha, zurda en cross, anda bamboleante la figura del bandido, otra derecha que se come arriba Pérez. Son letales los ascendentes de Danes. Punto menos. Punto menos. Basta en fracciones. Vamos, vamos, ¿de acuerdo? Vamos, vamos. Fue un golpe antirreglamentario, más producto del cansancio que de la malicia de Pérez. Empieza a ser poco prolija y ortodoxa la pelea de Pérez. Quiere meterlo en la trampera del desorden a Danes. Pero Danes está claro, mete derecha, mete zurda, otra izquierda arriba, lo llama a boxear. Pérez se planta, el bandido tira, Danes lo hace pasar de largo. Se acabó la vuelta, rincones. La manera, Cambosos unificó las coronas, Martín. Boxear. Chahit, Chahit, como Charito, pero sin héroe. Chahit es el apodo del de azul. El corazón, la presencia escénica de Pérez, todavía le dan vida a la pelea. Que en lo numérico está claramente a favor del local. Claramente. Suelto, 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 suelto y largue. Ahí mete una combinación de aves de afuera. Una, dos, tres, entró la zurda, entró la derecha, parado, parado, parado Pérez, aguantando lo que viene. Se levantó el Chahito. Se levantó Cañuelas. El título argentino ligero brilla. No, 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 no. En la cuna de la industria lechera. En Cañuelas. En la tierra de oportunidades con dos puntos menos para este señor. Para este señor. que ya no sabe cómo detenerlo al local. Atención que aparece la zona de quiebre. Guarda que quema bandido. Se le mueve el Rina Pérez. En la arena movediza de Cañuelas. Queda un minuto. Es un montón. para un físico desgastado, golpeado en lo anímico también por los dos puntos menos. Vuelta seis. En el terreno de la supervivencia está Pérez. que recibe y pega. Que recibe y tira. Eso no, eh. Vamos, 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 vamos. Está perdido boxísticamente hablando Pérez. Está extraviado. Está inconexo. Está impreciso. fíjense que erra casi todo lo que tira el de negro. Y cuando tira el de azul quema. Otro error de Pérez se terminó a la sexta. Es mucha la gente la que está del otro lado en boxeo de primera nuestro hashtag para participar, para comentar, para formar parte de este título ligero argentino. Desde Cañuelas la pelea va llegando a la séptima vuelta. Cayó en el arranque Pérez. Fue perdiendo cada uno de las vueltas de los rounds. El abrazo de Danep que no ha sufrido sus obras en la pelea. Más allá de los arrebatos boxísticos de Pérez. Se planta Danep. Mete Zurda busca el clinch mete derecha abraza a Pérez. Se para la gente. La pelea es entretenida. Se mantiene viva en el corazón de Pérez. Al cuerpo Zurda y a la lona y a la lona llegó el puñal y a la lona llegó el puñal sin aire abriendo la boca como pez en la orilla está el bandido. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene, el chavito lo tiene. Guarda que quema bandido. Se planta Pérez puro corazón cerebral. Quiere ser justo Danep. Está a una mano del final la pelea. Ahí está la llave volver a trabajar sobre la zona empática de Pérez. Que se resguarda con el codo abajo y le entra a la izquierda arriba. La derecha está baja de Pérez que trata de aguantar. Que no entre otra mano. Un minuto. Qué corazón tiene el bandido. Hay que levantarse de esa mano. Trabaja Danep. Hace su show el bandido. Se para la gente. Han pagado la entrada muchachos. La hicieron valer. 40 para el final. Vuelta 7. Se sostiene Pérez que con una serie de artilugios hace que pase el round. Nunca le ha hecho daño a lo largo de la pelea a Pérez a Danep. Nunca lo ha comprometido. Opa. Le vuelven a prender el samba al bandido que cuando se planta apaga. Va Danep derecha arriba. Va Danep se acaba la vuelta en el abrazo desesperado de un boxeador que anda como pasado de copas. se acabó la vuelta 7. Lo volvió a colocar sobre la lona al valiente salteño que está padeciendo la pelea a pesar de la enjundia de la decisión y de la voluntad por seguir. A boxear arranca la octava vuelta. dos puntos menos Zaragoza le propinó a Pérez. Dos caídas. Está como el cuente sino que a Pérez empatan. Paso atrás para Danep que busca el mejor lugar para meter la izquierda que busca tiempo y distancia para su mejor guardia. la presión otra vez de Pérez que en lo escénico que en la postura parece mejor que lo que termina siendo. De derecha la sintió Pérez la sintió el bandido que abre la boca insisto buscando aire. Pérez viene de una pelea dura no nos olvidemos de esto Martín ante el mendocino Juan Carrasco y tiene que estar muy bien físicamente para aguantar este trajinar aguantó dos caídas se levantó la última mano de Danep de una zurda bajo tremenda garantía de corazón y espectáculo el bandido cañuela cañuela se junta en un grito único chaito chaito volvió a sentir una mano abajo Pérez 53-52 sobrevivir en la palabra que tiene en la frente Pérez quiere llegar de pie a la vuelta 10 se abraza de manera antirreglamentaria se ríe y lo desdibuja a Danep cada uno empieza ya a cerrar su negocio Danep ganar sin pasar sobresaltos y Pérez hace la distancia derecha zurda derecha se agacha Pérez lo busca Danep metió una derecha una zurda una izquierda arriba atención se acabó la vuelta se escurrió el bandido 6 minutos 6 minutos eternos le quedan al bandido si es que aguanta ha hecho una pelea de mucho aguante y Danep se ha ido desencantando sin poder sacarlo ahí está lo que resaltó el comentarista el negocio para ambos el de ganar sin despeinarse Danep pero sin knockout y el de aguantar hasta el final a pesar de los dos puntos menos de haber caído dos veces para el bandido otra vez tirada de afuera siempre llega antes el salteño se ha quedado en el aguante solo en eso llegó una derecha de refilón recién al mentón de Pérez ahora Pérez no especula Pérez lo va a buscar sabiendo que los golpes de Danep le hacen daño ha quedado de manifiesto ha caído dos veces está en el gen de Pérez va a intervenir el árbitro seguramente por la venda lo volvió a mover arriba Danep ha recibido demasiado castigo Pérez arriba arriba alto 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 entiendo que nadie quiere terminar antes la pelea pero solo un milagro le puede hacer dar vuelta la pelea a Pérez sin potencia los envidios salió Danep hacia la derecha otra vez la mano arriba otra zurda que llega arriba por parte de Danep cabecea todas las manos Pérez todas es que está más cerca Danep de derribarlo a Pérez que Pérez a Danep hay cuerpos donde le duele a Pérez el bandido no tiene aire faltan 10 para el cierre de la novena se acabó último descanso 69 kilos 300 Cristian Ayala el millonero sumó su victoria número 6 como profesional a boxear última vuelta el argentino ligero el que tiene tatuada la palabra sobrevivir en la frente que ahora cuso un golpe antirreglamentario que parece que no existió con Zaragoza no se broma no se jode y Zaragoza viene de Logera con Mancilla no me va a acordar 1-2 1-2 ahora no podían haber hecho la revancha Logera Mancilla el campeón terminará boxeando con este ruido popular el dale campeón dale campeón ganó de principio a fin le faltó derribarlo o sacarlo o sacarlo antes derribarlo derribó pero siempre se recuperó Pérez siempre se levantó 1-34 1-32 la pelea entra en la recta final el abrazo de la desesperación de Pérez que sabiéndose derrotado bueno listo 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 abrimos igual quiere terminar de pie derecha pateó la moto Pérez pateó la moto Pérez quedó mirando las estrellas el bandido no me gusta cómo está Pérez no me gusta cómo está está regalado está regalado Zaragoza le entran todas las manos sé que falta poco pero está regalado Pérez sangre caliente el salteño lo veníamos diciendo en vez de regular uno desde acá frío analítico 25-24 recibió mucho castigo Pérez que se escapa del nocaut que se escapa del nocaut 15-14-13 no me gusta guarda que quema Chaito 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 se planta Pérez qué corazón termina con los ojos achinados que llegue la campana merecen el final final del boxeo en cañuelas Pérez reconoce al ganador le sobran fuerzas para levantar al campeón que ganó de principio a fin en amigos de boxeo de primera tras diez vueltas atrapantes de combate los jueces puntuaron de la siguiente manera Néstor Sabino puntuó 100-83 por su parte Carlos Vichegas vio la pelea 100-86 y Maximiliano Dolce puntuó 100-85 y el título nacional peso ligero queda en poder del campeón argentino que retiene su corona del barrio primero de mayo en el partido de Canarias en el Gran de los años el formidable su localense Claudio Gabriel Chaito gané ganó el local ganó el Chaito ganó Clarito señores tómela siempre con consejos de primera